Bienvenidos a tu canal Zosobrita, amigos y radio señores. Una noticia de último minuto y también es una noticia lamentable porque es un caso que involucra una madre y dos hermanas. Vengo a hablarles de lo que está pasando en el caso de Yailin y Mamikin, donde vemos que la madre de ellas ha decidido someter a la justicia a Mamikin. Aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Esa que ustedes ven ahí en el medio de la imagen es la madre de Yailin y de Mamikin. Según estuve mirando en el documento que ha salido a la luz pública, tiene 38 años. Parece que ella tuvo a Mamikin y a Yailin a temprana edad. O sea, que sería interesante escuchar la historia de ella porque es muy joven, real. A simple vista usted la pone la tres, lo que parece entre hermanas. No parece que ella es la madre. Pues miren, aparte de su beef con Mamikin, aparte de su beef con Mamikin, Yailin, pues también Mamikin tiene problemas con su mamá. La cosa no está muy bien entre ella porque ustedes han visto que públicamente también Mamikin ha remetido contra contra la mamá, alegando de que hubo momentos que ella tuvo que vender su chapa para sostener a Yailin en el momento que ni su madre, como que la madre había votado a Yailin de la casa y que ella se hizo cargo, un sinnúmero de cosas diciendo cosas prácticamente personales de familia ante las redes sociales. Pues bueno, señores, pues vemos que la cosa se ha ido más para allá, ha salido un documento donde vemos que la madre decidió someterla acusándola de amenaza, de agresión física, de agresión física, verbal y también de un sinnúmero de cosas. Vamos a ir poniendo el documento. Pero miren ahí, vamos a leer un poquito, un poquito sobre lo que la madre de ambas alega. Dice acá, ¿dónde ocurrió cuando el correo ocurrió? En casa y redes sociales. O sea, que en la casa hubo problema en las redes sociales. Dice aquí, dice el relato de la madre de Yailin. Relato, circunstancia de los hechos, dice acá. Relato, circunstancia de los hechos, responsabiliza y testigo. Y dice Wanda, ella se llama Wanda Díaz Núñez. Viene, ella fue a denunciar a su hija Kimberly Michelle Díaz y a la otra hija de ella que también es hermana de la denunciada llamada Georgina Guillermo Díaz. Pues estas reciben agresión verbales por parte de la agresora. También la difama por las redes sociales y han tenido momentos en donde la denunciada ha recibido agresiones físicas, también amenazas con golpearla. O sea, aquí vemos que esta denuncia es el nombre de la madre y también incluye a Yailin. También Yailin está demandando porque ahí están hablando. Ahí está hablando de que la madre también puso a Yailin, que está acusando a Mami Kim como que la está denunciando también. Wow. Es una pena, es una pena porque al final yo entiendo, yo, yo entiendo de que la madre debió de tratar de consolidar la situación entre las hijas como con su autoridad. Vengan, vamos a sentarnos a hablar. Nosotros somos madres e hijas, pero aquí se ve prácticamente que ella está hablando de Yailin. Incluso un comentario que me dejaron aquí en la página donde dice Sigo creyendo que Yailin Escaín mandó a la malla a ponerle querella a la hermana. Si una mujer fuera una madre de verdad, busca la manera de estar bien con sus dos hijas y arreglar la situación. Esa es madre de dinero. Dice un usuario. Yo no puedo decir que ella es madre de dinero. Pero lo que sí entiendo de que tal vez ya debió de buscar otra forma de consolidar la amistad, el engranaje, el ambiente de que se lleven bien entre Yailin y Mami Kim como madre que debió de utilizar su su autorización, su poder. Miren ahí. Ahí el documento. Ella está citada. Y hay que ver qué pasa, señores, en el transcurso de los próximos de los próximos días y de las próximas horas. Que incluso en este momento Yailin se encuentra en una villa. Ustedes saben que cuando te cachis bien ella se mete en una villa. Ella publicó unos videos ahora en una villa dándolo todo. Y ahí también la mamá de Yailin publicó algo que esté en el mismo lugar de Yailin. Entonces por eso es que usuarios alegan de que fue Yailin que la mandó a que le pusiera la denuncia a Mami Kim. Hay que ver en qué parte caso. Vamos a esperar a que Mami Kim hable porque yo sé que en cualquier momento ella va a hablar y se va a desahogar. Así que es un lamentable tema porque es una madre y dos hijas que están peleando así públicamente. Tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.